Se metieron con el hombre más poderoso del pueblo Yo mismo me voy a encargar de las investigaciones Y comenzó una cacería de traidores Los traidores no merecen vivir Manuel Ojeda, Roberto Flaco Guzmán, Eleazar García Junior No volverán a sorprendernos Chivatazo, estreno este viernes 21, 925 PM, 825 Centro, 625 Pacífico Por Cine Latino ¡Gracias!